hola buen día para todos espero que se encuentre muy bien el día de hoy para los que no me conocen mi nombre es Yuli el día de hoy te quiero compartir mi experiencia con algunos productos de limpieza para la piel del rostro comienzo rápidamente con este de la marca Zetafil el cual fue una recomendación de mi hermatóloga es un jabón que utilicé por más de un año continuo es un jabón que tiene como característica que es un jabón sindet que también se le conoce como jabón sin jabón y es porque en su composición contiene un detergente sintético que ayuda a realizar una limpieza efectiva y profunda pero sin afectar el manto lipídico de la piel por lo general este tipo de jabones traen un pH bajo y van dirigidos para pieles sensibles o para pieles secas mi piel es grasa sin embargo pues como las necesidades de aquel entonces eran totalmente diferentes entonces fue la recomendación de mi hermatóloga el contenido de este producto es de 127 gramos y cuesta en el mercado aproximadamente 55 mil pesos colombianos a mí cada barra de jabón de esas que compré me duraban en promedio cuatro meses así que no me parecía pues a la final como tan costoso pues porque te dura bastante tiempo así que esta es una recomendación por si tienes o presentas estas características que se mencionan aquí este sería el jabón perfecto pues para la limpieza de tu piel después me pasé a la marca Aven este que se llama Cleanance que va dirigido para pieles mixtas a grasas con tendencia al acné este en su composición trae ácido salicílico y agua termal de la misma marca Aven este me parece que tiene una fragancia súper agradable el tamaño si es un poco más pequeño su contenido es de 100 gramos y cuesta aproximadamente 45 mil pesos colombianos a mí me dura en promedio unos tres meses y pues me gusta bastante si lo volvería a comprar y si lo recomiendo este es un jabón exfoliante que ayuda pues como a controlar el sebo y también a mantener bajo control el tema del acné y los puntos negros así que también lo recomiendo un 100% me ha gustado bastante también luego me quise pasar a una marca un poco más comercial esta de la marca Pons que es una espuma limpiadora en su composición trae ácido hialurónico rosa mosqueta y vitamina b3 considero que es un tipo de producto apto para todo tipo de piel de este producto pues yo les hice una reseña o les hice pues como una opinión porque me gustó bastante lo recomiendo 100% y si lo volvería a comprar el tamaño de ese 50 gramos este sí me dura en promedio 1 un mes y tiene un precio aproximado de 15 mil pesos colombianos este es uno de los productos de limpieza más gentiles que yo he probado este no deja la piel para nada tirante ni reseca de hecho siento la piel humectada pero se ve también bastante limpia y luminosa y pues también le doy un 10 de 10 lo recomiendo un 100% es este tipo de producto que es bueno bonito y barato entonces este la marca Pons y por último les enseño este la marca neutrógena que es el jabón que estoy utilizando actualmente este tiene un tamaño de 80 gramos y cuesta aproximadamente 18 mil pesos colombianos también tiene una fragancia agradable aquí les enseño la barrita que le ha utilizado por dos meses así que le calculo un tiempo de duración de unos tres meses en promedio este se llama el deep clean intensive que es un tipo de jabón glicerinado la glicerina es recomendada para pieles mixtas a grasa con tendencia al acné porque la glicerina ayuda mucho a realizar una limpieza profunda sobre los poros a mantener bajo control la producción de oleosidad es decir que te controla el sebo y aparte pues se mantiene muy limpia esta zona de aquí que es donde se genera muchos puntos negros yo desde que utilizo este jabón mantengo bajo control el tema del acné no me sale pues como tanto acné ni veo esta zona pues de aquí como sucia sino todo lo contrario bastante limpia lo único que si tengo que decir de este jabón es que deshidrata un poco la piel así que cada que lo utilizo si siento como la necesidad de hidratar mi piel de utilizar algo que le devuelva pues como la humedad a la piel pero el resto pues si me gusta y me parece también un producto pues como bueno bonito y barato es pues como asequible al bolsillo y bueno ese sería pues como lo que he venido utilizando más recientemente espero que este vídeo haya sido de su total agrado haya sido de utilidad para alguno de ustedes si les ha gustado este vídeo regálenme un like y si les gusta el contenido de mi canal los invito a que se suscriban para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y no siendo más me despido espero que tengan un feliz y bendecido día bye bye